Amigos de La Razón, esta tarde estamos en una interesante charla con una personalidad de la cocina natural, Teresita Beltrán. ¿Cómo te sientes de visita en Valle de Zaragoza impartiendo estos hermosos cursos de comida natural? Pues muy a gusto, ¿verdad? Gracias por la invitación que el Ayuntamiento de aquí de Valle de Zaragoza nos hizo para venir y compartir con las personas un tipo de alimentación saludable, porque hoy en día el Ayuntamiento está preocupado, ¿verdad?, en darle a conocer a su población pues que haya alternativas que nos van a proporcionar salud. Entonces vamos a enseñar en este curso el por qué, la razón de utilizar este tipo de alimentos, porque son altos en fibra, son bajos en colesterol, nos ayudan a que tengamos una mejor circulación, ayudan a bajar los niveles de glucosa en sangre, tener mejor evacuaciones, por ejemplo, porque son altos en fibra, entonces eso es lo que estamos enseñando, compartiendo en esta semana aquí en Valle de Zaragoza. Y es que a veces llegamos a la casa y en el refrigerador nada más hay unas zanahorias, unas calabacitas y decimos, no, no hay nada que comer, y en realidad es algo muy nutritivo utilizar este tipo de ingrediente como lo estamos viendo esta tarde, ¿no, Teresita? Sí, hoy vamos a hacer unas tortitas de avena con calabacita y zanahoria rallada. Que estas las vamos a bañar después con una salsa al gusto, una salsa roja, y pues ya la avena nos da carbohidratos, saltos en fibra, la calabacita y la zanahoria, vitaminas y minerales, y le vamos a poner una semillita por ahí que nos va a dar grasa. Entonces con este platillo estamos comiendo todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y nada de colesterol, nada de triglicéridos, algo muy saludable. Y es que hoy en día también las amas de casa con tan poca información a veces que tienen de cocina recurren rápidamente a, ay, pues ahí te el pedazo de carne y le echan papas y carne y esa es la dieta y bueno, pues alto en jugos gástricos, en jugos de todo lo que es la carne y todo eso y nos echan a perder a veces el estómago, Teresita. Claro, es lo más práctico, es lo más común, es lo que nos han enseñado por mucho tiempo a consumir, pero hoy en día debemos estar conscientes de que el consumir carne todos los días y las tres veces del día no es lo mejor. Entonces para eso estamos aquí, para enseñarles que hay muchas alternativas saludables, económicas y sobre todo nutritivas. Teresita, si alguien quiere hacer contacto contigo para algún curso en especial, algún programa que te quieran invitar, alguna ciudad en especial, bueno, pues ¿cómo serían a través de tu mail? Bueno, mi correo electrónico es tvc arroba eden.org.mx, ese es mi correo y tengo un libro que te voy a regalar, se llama La Cocina del Santuario y aquí vienen varias recetas de platillos principales, de sopas y cremas, de aderezos y es lo que vamos a estar enseñando en el curso también. Bueno, pues para la gente de aquí de Bahía de Zaragoza, ¿cuántos días más van a estar, Teresita? Eh, nosotros vamos a estar quince días, dos semanas, esta semana, iniciamos ayer, la próxima semana, pero el curso de cocina saludable es esta semana en la Escuela Ignacio Zaragoza, de seis a siete y media de la tarde. Y la gente de Parra, la gente de Sateboque nos ve, la gente de la capital misma. Todos están invitados, este curso es gratuito, es gratuito. Y auspiciado por la Presidencia Municipal de Valle de Zaragoza. Así es, lo único que necesitamos que lleven es buena disposición para aprender y algo en que anotar, ¿ok? Eso es todo lo que le pedimos. Ahí les enseñamos, damos una clase teórica, la damos práctica y al final va a haber una degustación de lo que ahí aprendimos. Bueno, pues les invitamos para que aprovechen este curso maravilloso de comida que, pues, aborde ahora sí todo lo que se refiere a la salud y que podamos comer saludable, que podamos estar saludables en nuestro interior y con eso, bueno, pues, una larga vida, ¿verdad, Teresita? Claro, una vida de calidad, creo que es lo importante. Para La Razón en Línea, desde Valle de Zaragoza, Chihuahua, Armando Chávez informa. Bueno, pues seguimos aquí platicando con Teresita Beltrán acerca de este programa sobre la nutrición. A ver, Teresita, ¿nos puedes decir algo sobre estos alimentos que tenemos aquí ahorita? Ok, aquí tenemos avena que la remojamos con un licuadito de ajo, pimiento, morrón verde, cebolla, cilantro, para darle sabor a la avena y vamos a mezclarlo con la calabacita y la zanahoria, que son alimentos altos en fibra. Por ejemplo, la zanahoria se reconoce porque es rica en provitamina A, betacarotenos, que nos ayudan en la visión, nos ayudan a tener una buena piel. Sobre todo ahorita en el verano hay que comer alimentos que protejan nuestra piel, ¿verdad?, por los fuertes rayos solares. La avena es rica en fibra, es rica en magnesio, en zinc, entonces nos conviene comer alimentos que realmente nos nutran. No hay que comer nada más para satisfacer el paladar, sino alimentos que nos aporten los nutrientes que el cuerpo necesita. Y vamos a hacer una mezcla, también le vamos a poner unas almendras fileteadas y vamos a hacer una mezcla y posteriormente vamos a formar unas tortitas. Esto lo vamos a cocinar y ya finalmente lo vamos a bañar con una salsa al gusto de cada quien. Y esto lo podemos acompañar con una ensalada. Ok, muy bien, pues esto suena muy rico y muy nutritivo. Pues al rato te voy a contar que sabe rico también. Y sobre todo eso, porque hoy en día es importante que lo que comemos nos proporcione salud. Exactamente, sobre todo ahora, es muy importante la buena alimentación para los hijos, pues para toda la familia. Así es, queremos tener un esposo, unos hijos saludables, pues hay que ponerle alimentos saludables, porque si hay alternativas diferentes a la carne, entonces para eso estamos aquí para compartir con ustedes muchos tips, muchos consejos y muchas recetas que van a poder utilizar. Y sobre todo saludables, nutritivas y sabrosas. Y todo esto por cortesía de... Ah, pues el ayuntamiento aquí de Valle de Zaragoza. Agradecemos mucho al presidente municipal, Isaías Portillo Arras, quien tuvo la amabilidad de invitarnos a tener este programa de salud y bienestar aquí en Valle de Zaragoza. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.